Por menos de un dólar te podes llevar tres paquetes de obleas de chocolate o del sabor que ustedes quieran. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estoy muy ansioso por lo que vamos a hacer hoy. Hoy en día la relación peso dólar en Argentina está aproximadamente 45 pesos argentinos un dólar. Hubo un momento que la Argentina en el 2001 tuvo el dólar uno a uno, o sea, un peso un dólar. Imagínense la diferencia de inflación que tuvimos en Argentina para que cambie de esta manera tan drástica. Tenemos una devaluación súper grande, eso lo sabemos todos, pero vamos a ver qué podemos comprar en un supermercado por un dólar. Vino acá con mi amigo Lucas, que vino a acompañarme, es también youtuber y bueno, ahora tiene que empezar luego a subir contenido. Así que vamos a adentrarnos. Te podes llevar uno de estos bagios a un dólar justito, 44,99. También con un poco más de un dólar te podes llevar dos de estas latitas de speed. Podes llevarte uno de estos pronto. De toda esta sección, olvídense de absolutamente todo, olvídense, porque no van a poder llevar nada por un dólar. Miren lo que está el Cap Time Morgan, 265 pesos. Tenemos las latas de Sprite, Coca-Cola y Fanta comunes con el precio de 30 pesos, de 310 mililitros. Y después tenemos algo mucho más económico. Exacto, la devaluación que está haciendo en Argentina como para que empiecen a hacer todos productos mini, para que vos puedas tener acceso a estos productos. Ahí arriba tenemos el Absolute de vainilla y el otro Absolute. Yo me acuerdo que el Absolute estaba 300 o 250 pesos más o menos en 2015, así que imagínense cómo aumentó el precio. Esta es toda la sección de vinos y también absolutamente ninguno podemos comprar por un dólar. Por un dólar con 30 centavos te podes llevar este vino Cubara. Por un dólar con 30 centavos te podes llevar una Caterade, un energizante para recursos que hacen en deporte. Te puse la gorra porque se me estaba cayendo el pelo. El argentino generalmente es muy cervecero, muy cervecero. Y últimamente nos están matando con los precios. Miren el pack. Bueno, este es un ofertón. Este es 6 de Quilmes por 200 pesos. Esa es muy buena, esa oferta es muy buena y la quiero para mí. Encontramos esta levité de 2.25 litros a justamente un dólar. 44.99. Ofertón, vengan a comprarla. Nunca creí que podrías con un dólar comprarte un agua. Un agua te sale un dólar. A relación de precios que vengo viendo, la verdad que se intentaron también adaptar a esa. Miren, acá también. Esta agua sale 45 pesos también. Por un dólar con un centavo o dos centavos te podes llevar un energizante Monster. Una de las marcas más conocidas. Esta cerveza te la podes llevar por el precio de 2 dólares. Y después hay algunas que ya, bueno, valían más el precio. Esta también está de 90, por ejemplo. Esta también está de 90, los Heineken. Por menos de un dólar te podes llevar este jugo de frutas. Que bueno, luce bastante bien. Creo que me lo llevaría. Te podes llevar una de estas cepitas, que son riquísimos. Si no viniste nunca a Argentina, la verdad que te lo recomiendo probada. Además está muy barato. Y trae más o menos un litro. Creo que es bastante razonable. Estas cocas mini te salen medio dólar, por ejemplo. Y son bastante copadas. Pero ¿cuánto te hace este duro? Un trago nada más. Es solamente estrategia de marketing, de venta, calculo yo. Estos picadillos de carne Swift, que antes eran los más baratos que había. Ahora están 17 pesos. La mayoría del enlatado tiene precios bastante variados. Estos casi estamos pisando casi el dólar. Es un pastel un poco más premium. Como viene una cajita. Ya tiene como toda su elaboración. Te podes llevar unas sardinas enlatadas, para morfar. Todo lo que es producto de limpieza. Un poco olvídense de conseguir algo barato, o llevarse dos o tres cosas. Aunque podemos encontrar un detergente, justito. Y también creo que había visto otro más, que era este. Magistral. Este también. Y este trae mucho, mucho más. Me acaban de cortar el cuarteto. Me cortaron el cuarteto, me cortaron la inspiración, chicos. No sé por qué me cortaron la música. Puedes perfumar tu baño, también. No entendimos la diferencia de por qué. Este, sí. Es el mismo que este. Este es más grande. Son la misma marca, pero el precio no varía. Es el mismo precio. Eso es lo que más nos llama la atención. Esta es la razón, porque no tengo bebés. Casi 400 pesos un paquete de pañales. Medio grande. Medio grande, pero el pendejo hay que cambiarlo todos los días. Por un poco más de un dólar. ¿Pero esto cuánto lo cambias? ¿Un día cambias al bebé con esto, boludo? Y tiene 8 pañales. Por menos de un dólar te podés llevar 3 paquetes de obleas de chocolate o el sabor que ustedes quieran. Si sos de Colombia y querés venir a tomar un café argentino, olvídate de que te va a salir barato. Te va a salir muy, muy caro. Te podés llevar esta leche con chocolate. O si querés alimentar a tu bebé, también te va a salir un poquito más caro. 40 pesos una Sancor BB2. Que debe ser lo mismo. Si es lo que es la sección de lácteos, olvídense de que van a encontrar algo barato. Te podés llevar uno de estos escarachitos. Me gusta, me cae bien ese leoncito, miren. Podés llevarte uno de estos sin azúcar al precio justo si querés desayunar. Podemos ver que hay mermeladas a precio de un dólar como esta, que es marcabajo. Pero si ya tenés tu gusto, si por ejemplo estás haciendo una dieta, tenés esta Cormillot, que bueno, es dietética. Y te sale unos 120 pesos argentinos. El precio de la mermelada que vimos anteriormente baje de 45 pesos. Nada comparado al de la mermelada hardcore de naranja o de frutillo o de sabor que ustedes prefieran. Que te la podés llevar a un precio de todo el aire. Si es la primera vez que visitar a Argentina y decís, uh, está todo caro, está súper caro, la lleva, qué sé yo. Pero esta es la que te sale un dólar, está muy barata y es bastante rica, es una de mis favoritas. Podés llevarte una sopa maruchán también, que me pareció súper barato porque está en menos de un dólar. Y te rinde para dos platos aproximadamente. Hay gente que dice que te da cáncer y qué sé yo, pero a mí me encantan. Creo que es una de mis comidas favoritas, el ramen. De querer llevar estos fideos fusilli, que bueno, son argentinos, instantáneos para comer en la oficina, te sale arriba del dólar. Este, todo este tipo de cosas, así decirlo, al escabeche, al vinagre, podés llevarte la mayoría de las cosas. Creo que es la sesión favorita de todos, que son la parte de las masitas. Sí, hay ofertas, como decimos, dos por un dólar, una y media de estas. Las galletitas de Homero por menos de un dólar también. Estas eran una de mis favoritas antes y eran las más baratas. Ahora están 55 pesos argentinos, mucho más arriba del dólar. Podés llevarte también unas vainillitas para hacerte un postre, lo que vos quieras. ¿Tienes la opción de llevarte un surtido Gabli o un paquete de diversión? O llevarte dos paquetes de merengadas, dos paquetes de sonrisas, un paquete de tentaciones. Eso ya va en cada uno. Comentenme qué harían ustedes. Yo me llevaría la diversión, no sé ustedes. Las galletitas Todis, que son riquísimas, que las podés comer con cualquier cosa que se te ocurra. Leche chocolatada o vino. Y si tenés preferencia de comida salada, te podés llevar una caja de Saladix. ¿Qué eran mis favoritas? Las Saladix acá en Argentina eran muy escolares. Yo me acuerdo que en el colegio salían algo de 20 pesos en su momento. Estas también me encantaban cuando iba al colegio, pero ya se está pasando un poco el precio, ¿no? Tenés estas pepas, que acá se usan mucho para tomar mate. Si te gustan las salchichas, sos amante de las salchichas. Hay mucha gente que no le gusta porque dicen que los procesos son malos. Bueno, tenés ahí las Swift al precio y tenés las Patty a 50 pesos. Todo lo que es bebible tiene su oferta, pero no cubre. Podés llevar una de estas, que no es de mi preferencia, podés llevarte dos. Dos Isenbeck. Es buen precio, es buen precio si querés hacer una previa, lo que sea. ¿Tuvimos precios baratos? Sí, tuvimos precios baratos, pero hay que buscar. Hay que buscar, hay que dar vueltas, hay que mirar muy atentamente. Generalmente la estrategia de marketing de los supermercados pone los productos más caros a la altura de la vista de uno, ¿vieron? Hay muchos que se adaptaron al precio del dólar y eso fue lo que más me llamó la atención. Hay una parte que mostraba la diferencia de un detergente chico, un detergente grande de la misma marca. Estaban 45 pesos los dos, eso era muy raro también. No sé cuánto más vamos a tener el dólar a 45 pesos. La idea sería que en Argentina bajen estos precios. Desde 2015 estamos esperando que ese cambio llegue. No tenemos la culpa, somos ciudadanos de un país igual que vos, que estás del otro lado, que seguramente podés ser de otra provincia o de otro país. Y está súper, súper bien poder expresarnos y mostrar lo que está pasando actualmente en nuestro país. Espero que les haya gustado y si quieren ver más videos de este tipo se pueden suscribir para ver cuando subo video nuevo. Así que nos vemos en el próximo video.